Cuando The Kid veías Dora la Exploradora ¡Zorro! ¡Zorro! Sí, hay que dar el día atrás, atrás, atrás ¡Atrás, vergas! Y le contestabas lo que ella te decía Los modales Forman Al hombre Cuando The Kid te compraban las chanclas del rayo McQueen Es bellísimo Cuando el profesor de inglés te dice que hagas una oración con Wayne Pero tú haces un memazo Porque es lo que un hombre hace Cuando tu mamá tiene visita Y tú comienzas a decir malas palabras Yo no le enseñé eso Admítelo, tú también has intentado ese balance entre el log y el off Gracias por darme el trabajo, no causaré problemas A mí no me grita nadie, dijo el peón Y mató al patrón de un descopeta Próxima vez, cómprate una patineta que soporte el estilo neutrón Wayne, te inyectas veneno en la sangre Cielos, ¡qué macizo! Para que cuando los mosquitos te piquen, se mueran Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Wayne, te están robando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos dices, zorro, no te lo lleves? Es un hechizo simple, pero inquebrantable Mira esto, fui tu conductor de Uber hace tres meses Por favor, deja de mandarme mensajes Hay destinos peores que la muerte Güey, no tengo luz en mi casita Por un demonio, lo que faltaba No mames, te mando Nadie se ha preocupado tanto por mí Mamá, ¿te acuerdas que te dije que saldría con mis amigos tranqui? Este muchacho me llena de orgullo ¿Sí? Estoy preso Estás enfermo, Bruce Wayne Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Estás escuchando? Mamá, ¿soy adoptado? Esa es una excelente pregunta Si así fuera, no te hubiéramos elegido Hoy he decidido dejar el pasado atrás Oiga ese perro Voy a hacerlo, vicepresidente ejecutivo Mano, pero no se te olvide la plata que te presté ayer Ese es el pasado, lo siento, mano Sin excepciones Pásame la tarea, güey Simón, pero cámbiale tantito ¡Ajá, se mamó! Amor, te quiero porque eres un niño bien maduro Los modales Forman Al hombre Unboxing de medio kilo de tortillas Es el sello de Donnie El kit que no le da miedo en las inyecciones Yo soy El guerrero dragón Los papás son los reyes, mago Ya te chingué tu infancia Eres un monstruo Ella no te ama Ya chingué tu corazón Algo más triste Que tus dos novias te engañen Estame con este calamardo Lo hice con mis lágrimas Que te engañes tú mismo Imaginando que tienes dos novias Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno ¿Sabías que se llama pantalón porque va de la panza al talón? Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Oye, ¿qué? ¿Qué clase de caballero sois vos? El único en mi clase Cuando te encuentras a tu profesor afuera de clase Y te quiere dar órdenes ¿Cómo funcionan los audífonos Bluetooth? Con Bluetooth ¿Ya viste la película del hombre orina 2? ¿Hormiga? ¡Ajá, se mamó! Cuando tu tía se entera que nunca le mandaste los saludos a tu mamá La decepción La traición, amigo Cuando tu abuelo te avienta un Nokia Y te descalabra Eso sí es The Gunsters The Gunsters Pero tú le amientas a un Galaxy Note 7 Y explotas El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? Cuando tu comida se cae al piso Por un demonio Lo que faltaba Pero aún así te la comes Estás enfermo, Bruce Wayne Cuando el que no olvida a su ex Te da consejo de cómo superar a la tuya ¿Con qué derecho lo dices tú? Cuando estás discutiendo con tu amiga Y dice que te calles Y le respondes cállame Pensando que te dará un beso ¡Demonios, Gun! Eres realmente un genio Pero te termina pa... Buen intento, baboso Si te pegas a ti mismo Y te duele ¿Eres débil o fuerte? Huegueras niños Y veías que venían los de las vacunas Tengo miedo Tengo miedo Yo sé que yo sé y estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Eres capaz de aquí, monja! O el cumple 18 Eres grande, Drake Y lo primero que te dicen Es que ya puedes ir preso ¡Tarado! ¡Lo asustas! Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar Si, por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral ¿El 100%? ¿Estás escuchando? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Noticia Niños cantan feliz cumpleaños Con lenguaje de señas A su conserje sordo O le dice a tal chofer Que lo viene persiguiendo En la mamá de su mujer ¡Más rápido, Tyrone! Como cuando el dueño Del coche sucio Se entera de que le escribe ¡Lávame! Es el sello de Donnie Cuando vas a iniciar sesión En tu Facebook Y te dice Su contraseña es incorrecta ¡Ah, caray! Pones incorrecta Y tampoco entra ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Esto ni siquiera existe! Yo cuando veo a la chica Que me gusta Es bellísimo Cuando ella me ve a mí No mames, que asco Cuando despiertas a tu papá ¡Ah, caray! Para darle sus pastillas Para dormir ¿Qué haría esta ciudad Sin ti, Bob Esponja? ¿Qué fue ese ruido? Ah, fue el perro Espera un momento Yo soy el... O en vez a tu amigo El mujerero Ser rechazado Por la chica nueva Del salón ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Mejor amigo Güey, ya déjala Ya es feliz con otro Porque es lo que un hombre hace No, güey La amo mucho Voy a luchar por ella Ya nadie me va a dominar Yo voy a pelear No me rendiré Nunca yo me rendiré No Güey, yo soy el otro La decepción La traición, amigo O en tu perro Que pelea con manadas De pitbull Y sobrevivía Al veneno Que le ponían los vecinos Es atropellado Por el camión de tamales ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Cuando mi jefa me dice ¿Nada más barriste? No, 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 no Güey, no, sí Güey, tu crisis no te quiere ¿Por qué? ¿Por qué? But es porque eres tímido Y ya tienes un novio más bello que tú Oh, eso es por qué Güey, de que irme a Salmén Que eructaba Adiciéndole las vocales Guárdalo para el concurso de talento Oye, hija ¿Él es tu novio? Sí, mamá ¿Y no te pudiste conseguir algo mejor? Basta, mamá Así lo quiero Cállate Estoy hablando con tu novio Eres un monstruo Cuando mueres ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eres ingeniero civil Y te vas al cielo por hacer buenas obras Por dios, que gran idea Como no se me había ocurrido Cuando tu jefa te quiere pegar En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Y escondes todos los cinturones Vamos a vivir Bud encuentra un cable Vamos a morir ¿Sabían que el agente P y perry el hormitorrinco Son los mismos? Lo sabías No me salgas con mentiras, Rogers Lo sabía 2 más 2, 4 5 más 5, 10 10 más 10, 20 Tú y yo, por siempre No pienses que vas a pasar el 14 de febrero solo Sino que alguien lo va a pasar sin ti Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno De hecho, señor Bueno, andas comiendo tu torta bien, Agustín ¡Qué buen servicio! Y llega la profi ¡Más rápido, Tyrone! Vive el presente y deja atrás el futuro What the f*** ¿Vienen del futuro, eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!